Ante medios de comunicación, el consejero presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Emanuela Vila González, habló acerca de las acciones que emprenderá el Frente de la Institución, siendo una de sus prioridades recobrar la confianza de la ciudadanía. Es difícil, desde luego, tener en estos tiempos una confianza de la ciudadanía, pero los resultados en las elecciones anteriores dan muestra que la ciudadanía tiene confianza en las instituciones electorales, porque si algo sucede en Tlaxcala, es que hay una amplia participación ciudadana y lo demostraron en el proceso electoral. Avila González, quien tomó protesta el pasado 26 de enero, afirmó que ya hay varios temas en agenda para el ITE, entre ellos los preparativos para el XIV Parlamento Infantil Tlaxcala 2023, así como la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas. Bueno, ahorita prioridades, pues tenemos actividades en el instituto, que es darle causa ilegal a la solicitud de las asociaciones que tienen constituirse como partido político. Eso es lo inmediato. Por otro lado, agradeció el respaldo de LASI y los representantes de los partidos políticos de Tlaxcala, a quienes hizo un llamado para trabajar de manera cercana y coordinada durante los comicios electorales. Y la oferta es esa, es escucharlos y trabajar de manera conjunta porque nos reclamos que ellos lleguen a la plena, porque es esa, que nosotros cumplamos con la ley y con la norma. Hay que escucharlos, hay que atenderlos y sobre todo hay que ponernos en marcha, no nada más hacer los oídos y los oídos. Entonces el ofrecimiento es la comunicación constante, asertiva, y trabajar de la mano porque todos los conjuntos tenemos que organizar un proceso electoral que se va a decir un poco complicado. Finalmente, Manuel Ávila garantizó que su función en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones será trabajar con forma de derecho y legalidad, siempre basándose en los principios rectores de la función electoral. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias.